Los estudiantes y maestros de la universidad. Los estudiantes de la universidad cuentan con procesos de admisión y de admisiones especiales, con un reglamento estudiantil y con representación en los diferentes órganos del gobierno universitario. Una vez eres estudiante admitido, tienes incentivos académicos como acceso a monitorías de investigación, académicas, AC y de docencia, becas, apoyo para participar en eventos académicos internacionales, entre otros. La universidad ofrece también un subsidio de restaurante, cursos libres y grupos culturales. Si tienes hijos y eres miembro de la comunidad educativa, para ellos está la escuela maternal. Los docentes de la universidad cuentan con un escalafón interno, con un estatuto docente, con procesos de evaluación y participación en proyectos de investigación. También pueden participar activamente en redes académicas y culturales, de carácter nacional e internacional. Y durante su proceso de formación continua, los maestros obtienen descuentos en especialización, maestría y doctorado. ¿Qué debemos mejorar? Es necesario actualizar la normatividad, mejorar los niveles de participación de los estudiantes en los procesos de elección de representantes, indagar por las causas de deserción y proyectar soluciones. Para nuestros docentes es necesario actualizar el estatuto profesoral, aumentar el número de profesores de planta y difundir con mayor eficacia los incentivos que tiene la universidad para los docentes.